Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Spectre Chain, que es uno de los proyectos que hemos apostado para por un por 50, pues está ahora a punto de hacer un por 10 en estos momentos, porque se lista, se acaba de listar en Mexte, Mexte que es uno de los e-chain que tenemos, Mexte que es uno de los sitios que más nos gusta a nivel de trading. Por una cosa muy interesante, porque tiene un proyecto de evaluación, proyectos que están iniciados a partir de las recomendaciones de los usuarios. Entonces, es uno que hemos apostado, Gemini USDT, estamos aquí a lo loco comprando salvajemente, aquí está Gemini USDT, pero bueno, pero además llegan proyectos de evaluación y llega Spectre, ¿vale? Spectre Chain, que hemos movido todo lo que tenemos y que empezará a negociar en 16 horas, ¿vale? Pues si son aquí en Madrid, a las 4 de la tarde, pues 4 y 16 a las 10 de la mañana, más o menos, no, 8 de la mañana. A las 8 de la mañana empezará a negociar Spectre, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, y aquí lo ha anunciado, ¿vale? Y es una de las cosas que queremos, ¿vale? Sale el valor y en nada, en nada, ya está negociando a los pocos días de empezar a index screener, pues ya está en Mexte, muy bien. Bueno, pues ahí tenemos mucha más gente que va a entrar, ¿vale? Estamos bastante contentos, ¿vale? Seguimos a Mexte porque vienen cada vez más proyectos interesantes y seguimos, lo estoy siguiendo ya, a Spectre, ¿vale? El anuncio, los anuncios, ¿vale? Este es el anuncio de Mexte, Spectre Chain, una capa 2 con máquina virtual Ethereum para Bitcoin segura y rápida, Mexte Kickstar, perfecto, ¿vale? A las 6 UTC, creo que son las 8 de España, y aquí tenemos, pues, un reward pool, ¿vale? Reward pool de 50.000 Tether. Así que nada, estamos bastante contentos. Este es el gráfico hasta ahora, entonces hemos entrado, le tenemos un cierto beneficio, 26,40 millones. Aquí esperamos un por 10 y luego un por 5, o sea, en total un por 50, ¿vale? Un por 50, perfecto, si es lo que estamos buscando. Lo tenemos aquí, fijaos. Ya tenemos 16.000 tokens. Este es el gráfico. Ya sale aquí, no sale aquí Mexte, pero vamos, está en Uniswaps y en Polonies, que es donde hemos tomado posiciones. La parte buena de estar en Mexte, que nos va a salir mucho más barato el trading, así que bastante más barato. Y quien quiera comprarlo, pues, muy fácil, se hace cuenta en Mexte, y tenemos, ¿vale? Dejaremos el link abajo, 0x1 Maker y Taker en contado, 0x100 Maker en futuro, 0.02 Taker en futuros. Tienes varios bonus, dependiendo de lo que quieras hacer, casi todos sujetos al final a que te valides. Bueno, que hagas el KIC, pero bueno, nos parece perfecto. Si quieres hacer el KIC, lo haces, y si no, no. Nosotros de momento no lo tenemos hecho, pero los bonus están sujetos a hacer el KIC. Pero son, de momento, las FIIs más bajas del mercado. Y tienes el Quick Starter, ¿vale? En la parte de evaluación e innovación, pero sobre todo en la parte de evaluación, que tienes un montón de proyectos que pueden ser interesantes para trabajar, ¿vale? Ahí verás proyectos que caen 75 proyectos, 75% con proyectos que suben 200, 500%. Y, oye, pues está perfecto. Nosotros hemos hecho Gemini ahí, ahí lo tenemos, a tope. Estamos metiendo 5 solares todos los días. Y nada, que suba hasta donde quiera. Objetivo 1 por 1000. Aquí somos unos salvajes. Objetivo 1 por 1000. Pero, de momento, nuestra siguiente apuesta es Espectre, que ya está en XC, y que sale a las 8 de la mañana, hora de Madrid, y vamos a tope. A tope. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!